Con toda la fama que vives ya en este mundo de celebrity, tienes que tener mucho equilibrio para no perder el piso. ¿Y sabes quién te va a enseñar a tener mejor equilibrio aún? ¿Quién? ¡Mau Nieto! Mau, Mau, escucha tu bailar. ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo están? Oye, intenté levantarme el pelo como tú, pero creo que no me quedó. No sé. ¿Cómo ves? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Es que él así se levanta. Así se levanta. Oye, así me levanto, sí. ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Déjame tomarme. Lo que quieras comer conmigo. Lo que quieras comer conmigo. ¿Qué pincha sabrá? Sale, sale, vale. Tú sabes, tú me entiendes esto de... O sea, en esta edad en la que estamos chavos, ¿no? Sí. Y de repente puedes perder el equilibrio. Yo te voy a explicar qué es el centro de masas. Tú sabes qué es el centro de masa. El centro de masa es el punto, es un punto geométrico de un sistema donde todas las fuerzas se unen, convergen en ese mismo punto y logras un equilibrio. Esto lo puedes responder en tu examen de física. Esto lo puedes... Espero que lo hayan anotado, lo entendieron muy bien. Vamos a buscar ese centro de masa en esto, pero te lo podría explicar aquí, pero acá no nos gusta hacer nada pequeño. No, para ver, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a representar qué o qué? Eso vamos a ver, amigo. Esto que estás viendo acá, lo vamos a hacer en grande. Y esto voy a hacer yo en algún punto y esto es lo que me podría pasar a mí. Poner atención. Dios, guarde la hora de que eso te pase, Mau. Esto voy a hacer yo, mi desastre, amigo. Y Mau Nieto se va a jugar el poco físico que le queda. La mayoría ya va perdiendo a lo largo de los programas. Así es, así es. Se quieren deshacer de mí, pero no van a poder. No, tocayito, jamás. Ok, ¿estás listo para la acción? Sí. Hace rato te prometí buscar un punto de equilibrio y eso es lo que vamos a hacer. Sí. Como tú puedes ver y como puede ver toda la gente, acá tenemos un tablón de madera que está sobre unas vigas, unas columnas, ¿va? Unas columnas hermosas, por cierto. Grafiteadas como por vándalos, ¿no? Grafiteadas. Qué bonitas están. Y lo que va a pasar es que yo me voy a subir, yo me voy a subir a este tablón y voy a empezar a caminar de este lado como si fuera un trampolín. Como Wendy en Peter Pan. Como Wendy en Peter Pan, hacia los tiburones, exactamente, o al cocodrilo en este caso. Era un cocodrilo. Y voy a empezar a caminar y a caminar y a caminar sin que esto se levante y se caiga. Es decir, voy a buscar el centro de masa de este tablón. ¿Estás listo? ¿Estás listo ustedes? ¿Estás listo en casa? ¿Estás listo tú? Pues no sé si estés listo, amigo, pero... Algo que quieras decirte. Oiga, compórtense. Compórtense. ¿Quieres que le diga a tu mamá algo? No, muchísimas gracias. Todo está bien. ¿Algo que quieras decir tus últimas posibles palabras? Así es. Ve todo lo que te perdiste, Carolina. Ahí les voy, ahí les voy. ¿Listos? Ve nomás que... Qué atlético soy. ¡Hala! ¡No! Madre mía, qué agilidad. ¡Venga, Mau! Ahora pues, ni gran que estoy nervioso, es que hace calor en el foro. Oiga, esto está con una altura de un metro treinta, que para Mau son cinco pistas. De aquí a poco al circo ya, ¿eh? No, pero a ver, ¿te caes mal acá? Ok, la parte más sencilla ya pasó. Hazte más, te caigo. Acá, espérate, aquí me está soportando esta columna, ¿ok? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a caminar hacia la izquierda. Y ellos, chequen que ellos no están sosteniendo nunca el tablón, ¿ok? No, metan manos. Si ven que se está cayendo, ustedes no metan manos. Ok, ahí te va. No me van a mover, ¿eh? Ay, güey, sí, espera. Oye, Abraham cada vez más. Vas más para atrás, ¿eh? Cada vez más para atrás, ¿eh? Te veo aquí que el otro. ¡Ecos, estamos chavos, Abraham! A ver, venga. Abraham ya está con el maliachi. Ok, ahí ya estoy fuera de la primer columna. ¡A que tú puedes! Vas más para acá, tú puedes. Sí, como ustedes no están acá arriba, ¿eh? Venga, Mau. Hágane, hágane. Tú puedes, Mau. Yo conmigo en ti. ¡Wow! Tú puedes, miento. Ya, ya me empezaron a teblar las piernillas, no te creas. Sí, sí, ahí está. ¡Dios! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Dios! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! ¡Sí! Ahora, vamos a agregarle un poco el riesgo y vamos a empezar a quitar las primeras columnas. ¡No, no, 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 no! A ver, quitamos primero la última, ¿no? La última, la última. Mau, tú di cuál quieres que quites. La última, la última. Amigos, nieto, tranquilo, tranquilo. Tranquilo estoy, ¿no se nota? Sí, poquito, bien. Señorita. Ahora, ¿qué columna quieres que quitemos ahora? La de en medio o la de hasta allá. Todo está mareado. Ay, la de en medio, como tú estás sentada en la pila. Tú tranquilo. Venga, la de en medio, quítala si quieres, venga. Tranquilo, que si te caes aquí estaría para sujetar. ¡Órale! ¡Gracias! Vale, quítala de en medio, quítala de en medio ya. Mira, desde acá te mandamos buena vibra, hijo. Venga, quítala de en medio, quítala de en medio. Venga, venga, venga. Te dio el nerviosito, mi nieto. Ay, tana cita, tana cita. Ok, venga, venga. ¿Por qué estás sudando, mi Mau? No, pues hace el calor de las lámparas acá arriba. Solo dos columnas nos sostiene. Quitamos la última. ¿Está que sí? Ay, 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 ay. Venga. Pero entonces, si van a quitar la última, ¿sabes qué? Abraham y yo te vamos a cuidar. Vamos a agarrar aquí. Se siente horrible. No vaya siendo el diablo. Quitamos la última, por favor. Venga, nieto, venga, nieto. Oh, shit. No la puedo. Venga. Ay, 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 ay. ¿Ahora? Sí, se puede. Ya no hay nadie del equipo de ciencias, nieto. Mi querido Mau, todo depende de Abraham y de mí. Y a mí últimamente me... Ay, hijo, si te traigo unas guardadas. A la de tres lo soltamos. Vale. Una, dos, tres. Ándale, güey. ¡Wooow! ¡Encontro elegible, amor! Le pido al equipo de ciencias que hay. Mau, ya lo estáis sosteniendo, no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Soy afuera, ya estoy afuera. Si quieres, bájate. ¡No logramos! ¡No, no, no, no! ¡Es de mi muchacho! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.